hola a todos y todas bienvenidas a un nuevo video de mi canal hoy estoy con a levis lo mejor es que estoy editando está editando su video para youtube no lo han dicho yo ya lo subí, ya está subiendo ok, está subiendo el video para youtube por los que no se vayan este día amaneciendo donde es y hola son las 7 de la mañana, son las 7 y 22 exactos de la mañana y dormimos si si verdad que si y nos dormimos a las 12 de la noche osea hemos dormido 6 horas creo porque nos levantamos desde las 6 tu te levantaste desde las 6 yo desperté a las 7 si ya lo desperté a las 7 porque estaba dormido y bueno este es mi primer videoblog ¿primer o segundo? mi primer porque ayer hice uno pero hubo unos cuantos problemitas con pues el acceso y todo eso entonces no lo pude subir entonces este es mi segundo primer videoblog tu segundo intento de videoblog mi segundo intento de videoblog que les digo voy a estar haciendo como una nueva temporada vamos a estar como mas coordinados en los videos entonces los lunes voy a grabar la pantalla los martes voy a hacer un tutorial los miércoles voy a hacer un reto los jueves ya se me olvido bueno y los viernes sábado y domingo voy a hacer un vlog ya que voy a estar haciendo videos todos los benditos días si si déjame grabar el ojo para por a jesús me prestas tu celular para que? para algo no me lo prendas este es el celular de mi primo el android y el mero pues el con el que y el mio pues el con el que jajajaja saca los pollo saca los pollo saca los pollo se me se me vino un pollito saca los pollo por eso que digo saca los pollo uff sorry hola bueno eh ya estoy aqui de regreso después de ese pollo que le salio jajajaja Y aquí No se lo han pensado Si quieren que le hagan Solita Indy, ¿qué pasó Con estas dos personas que yo Tanto amaba, déjenlo ¿Amaba o ama? Que yo amo Se vino otra vez Está bebiendo de pollo Está intentando salir Pero no lo voy a ver Ay, qué asco Ay, ve Ay, maldita barbada Él va a hacer En unos 10 minutos Un gameplay O sea, un juego Vean mi mano ahí Sosteniendo la cámara Y sí Ahorita volvemos Que se me quita el pollo Listo, ya se me quita el pollo Al fin Te está diciendo Que lo sacaras a pasear Y no quisiste Pero ya Lo dejé encerrado en la habitación Bueno ya Pasando a lo siguiente Haciendo mucho bowling Al pollito Entonces como les está diciendo Eso es lo que vamos a hacer Con el canal Este Hazle descuentos Y una vez Que vas a hacer Para tu canal O si lo vas a dejar así Es que yo no subo Bios Vlogs Yo subo No subo Gamer Por eso En los alumnos Subo Pues Juegos Obviamente Bueno Todos los días Subo juegos Todo lo que tengo Miendo Concha Vamos 4-4 Ah Bueno Por los que no sabían Está jugando Fútbol 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 Versión Chiviado Chiviado No Como te odio Dede Bueno Me gusta Pero Y estamos acostaditos En la cama No le hecha Si me va a partir El carajo Estamos acostados En la cama De la noche Que les cuento Que les cuento Ay Imagínense Que La otra vez Cuando yo tenía Unos 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 Bueno Cuando yo tenía Unos Bueno Ya Cuando yo tenía 4 años Yo fui Con mi familia A Cartagena De hecho Tenemos Una Jótico Ahí del mar Si no Que No La tenemos Acá A Cartagena ¿Qué? A Cartagena Si Cuando yo Estaba chiquita No se acuerda Que yo le buscó Una foto Que habían Como unas manos En un mar Y ella pues Ay Yo sabía Que se lo estaban Comiendo Bueno Entonces Fuebamos a Cartagena Y en ese Viaje Mi papá Tiene Pues Como Él es gordo En todas En todas Las Las Tetillas Son gorditas Son gorditas Entonces A mí me daba Mucho miedo El mar Yo lo que Hacía Era que Las agarraba Así Y me tenía Con él En todo El mar Y yo Papi Vamos Suelte Y mi papá Que es que Que es que Que es que Suelte Eso Yo voy a correr Atraso Mental Si ustedes Quieren Encontrar Si a ustedes Le ponen De tarea A la profe Encontrar A la loca Más buscada Ponga Mariana Mesa Londo No todo Estamos de acuerdo Yo me río De todo De absolutamente De todo Deje de grabar Mi bendita cara Usted siempre Me graba En sus videos Ha llegado Mi turno Hola Ya deje de grabar No Quédate En cámara Ha captado En todo Internacional De que Cuando yo Terminase Ay Ay Sí Fumí 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 Concha tía Oh Bueno Espero que les haya gustado Hasta el video Bye Oliver Adol Listo Justo Cuando Recién Estaba Un patío Concha Este vlog No termina Aquí Porque Él habla Como bebé Cuando nadie Cuando quiero Cuando quiero Cuando quiero Él habla Cuando bebé Y actúa Como un bebé Cuando no lo están Grabando Y cuando quiero En cambio Soy muy seria Yo soy la persona Más seria del mundo Uy claro Muy seria Muy claro Uff Es que esta Tiene una seriedad Que me destruye Uff Soy la persona Más sonriente Del mundo Mi amor Uy uy Escucha Ya 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 Es que tu sonrisa Me está dañando Los ojos Uy ya 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 se pasó Mucho Algo identifican Con esta frase Sofía Castro Guache Esa es una No Lorenzo Me va a partir La madre Ay Míralo en la posición Que está este guache ¿Por qué? ¿Por qué grabaste? Estaba en cuatro Literal Estaba literalmente En cuatro Dígame ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Soy bloqueera Chan, chan, chan Dame ¿Por qué? Bueno ¿Qué les puedo contar? ¿Cómo estoy? Yo, pero Pero Bueno Entonces Hasta Hasta aquí Dejo Este video Vlog Espero que les haya Gustado Mi primer video Vlog Denle like Suscríbanse Y nada Nos vemos En un próximo video Suscribirse Es totalmente Gratis Hoy Mañana No será gratis Siempre gratis No Siempre gratis Hoy es gratis Y si Suscribirse ¿Y cómo te activas tus notificaciones? Pregunto Activando la campanita Que está aquí abajo Al ladito Del botón De suscribirse Pero solo cuando se suscribe Solo cuando se suscribe O si no No funciona Creo Bueno Y si Espero que les gustó mucho este video No Adiós Despídete Adiós Adiós Quiero decirles Que él Está empezando a hacerse En una posición Muy rara Adiós Adiós